Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay, bienvenidos a Domain Retro Hoy vamos a jugar un nuevo juego retro, se llama Splatterhouse, salió en 1988 Vamos a empezar Y es un juego que llevo jugando bastante tiempo, este sí que no es nuevo para mí Aunque nunca me lo he pasado y voy a intentar pasármelo por primera vez, completo, hoy con ustedes Aquí en Cajuna Longplay, en los Domain Retro A ver, les gustó bastante el primer Domain Retro que hice, entonces Vamos a seguir, vamos a seguir trayendo juegos Este concretamente yo lo jugué, aunque no lo jugué, digamos En su forma original, salió para recreativas en principio Y yo nunca lo jugué en una recreativa, me hubiera gustado, pero no Yo de hecho nací más tarde de lo que salió este juego Hubo ports, de este juego hubo ports, algunas consolas de Nintendo, si no me equivoco Pero cambiaron Cambiaron el diseño del asesino Creo que por algún motivo de copyright o con alguna disputa con Viernes 13 Porque, sí, supongo que se habrán dado cuenta que Cuidado Que el personaje se parece un montón a Jason Borges Pero no, no es Jason Borges de Viernes 13 Es otro tío que solo se parece Otro tío asesino fuertísimo Con una máscara de hockey Y con un mono de trabajo Igual que Jason, pero no es Jason Pues bueno, yo he jugado muchas veces este juego Pero nunca me lo he podido pasar Me parece bastante difícil Miren, por ejemplo, estos tíos Uf, eran horribles esos tíos Y como siempre Miren, hay una nube extraña Que viene agobiándonos Miren, esta parte tiene un truco Voy a intentar hacerlo No lo he hecho nunca, pero Creo que si te pones aquí Nadie te puede matar Siempre me quitaban un montón de vidas Hostia, estoy muerto Vale, vamos a ver Uy, qué tramposo Cabrones Cuando parecía que ya te lo habías pasado Bueno, stage 2 ¿Cómo se pasaban estas mierdas? Con passwords también Esta es la versión de recreativa Entonces no tiene passwords No te regalan nada aquí, eh No nos van a regalar nada Eso sí, creo que voy a poder aumentar los créditos O si no, voy a tener que jugar Con los nueve créditos que puse al principio Espero que los pueda aumentar Creo que se van a poder aumentar A ver, este cabrón es bastante pesado Bien, creo que ya sé cómo matarlo Es alejándote un poco Pues bueno, gente De este juego se... Lo crean o no Salieron un montón de secuelas Salió el Splatterhouse 2 El Splatterhouse 3 Incluso salió un Splatterhouse Para PlayStation 3 Que quizás conozcan Me gustaría Traerlos todos Porque a mí sí me gusta bastante este juego Imagínense No sé Un juego de terror así En 1980 Sí, 1988 Está increíble Y tiene todo super gore El juego de Play 3 Está curioso Y nunca lo probé Me gustaría probarlo Y también Si me llego a pasar este Aunque sea con triquiñuelillas Me gustaría pasarme El 2 y el 3 Vamos a ver si lo conseguimos A lo mejor en nuevos En nuevas ediciones De Domain Retro Venga, ya tengo un palo El control es muy, muy fácil O sea, es... Muy fácil no Me refiero Solo hay tres botones No, esto es una especie de mina Creo que... No hay... Oh, mierda Creo que nunca he llegado Mucho más allá de aquí Pero cabrones Estoy muertísimo Me parece justo En serio esta fase Y bueno Tiene un lore este juego No crean que es una tontería Bueno, a ver Así, visto así Parece un poco tonto Pero sí que tiene un lore Si no me equivoco Se llama Riker El protagonista Puede que me esté colando Pero es un tío Que va con su novia A una casa Y encuentra una máscara Y al ponerse la máscara Le da esos poderes Medio diabólicos Y la mujer La tienen atrapada Los demonios O los monstruos En la profundidad De la casa Entonces Usando la máscara Vamos a poder Salvar a nuestra mujer Creo que el truco Para pasarse este nivel Es el palo Sin el palo Sin el palo Estos tíos de agua Nos hacen mierda Sí señor Vale Ahora la estúpida fase Esa de la habitación Pero mucho peor Gente Esta habitación Me da un asco Tiene un poltergeist O algo así ¿Lo ven? Se caen mierdas Que te hacen daño Ni siquiera puedo saltar A puñetazos con la silla Muy bien Cuidado el cuchillo Oh mierda ¿Puedo pegarla a esto? No sabía que Pues sí puedo ¿O no? Esto es un desfase Y solo me queda Un corazón Tío No se confíen No se confíen No mierda Sabía que venía Algo peor Creo que me queda Una máscara Una máscara Que vale una vida ¿No? Vale No me parece Tan mal sitio Ponerse aquí Oh mierda Coño Super injusto esto No puedo saltar ¿Saben? Bueno pues Con dos corazones Voy a tener que tirar millas Con esto hay que tirar Bueno nuevamente Me van a decir Lo de Game over Y me van a decir Que me quedan Siete o ocho créditos ¿No? Y si Ajá Puedo meter monedas Cuando yo quiera Vale Pues listo O no tío Otra vez Toda esta ¿Qué es lo que La trampa, la trampa Uff, siempre al final de estas malditas fases hay una trampa Bueno, lo conseguí Por lo menos ya, esto sí que es un checkpoint Fase 3 Me costó como 3 o 4 intentos Vale, ya vamos a llegar a la casa O es como el camino Es el camino, creo Eh, una escopeta Nunca en mi vida había llegado aquí Eh, eh, ojo Que locura Seguramente no debí gastar los tiros de la escopeta No, para nada ¿Y esto? No Da igual la vida que tengas Si caes en esa mierda Ah, vale, no te matas Pero te metes a un mundo subterráneo o random Bueno, es más difícil que el otro, me imagino Yo, porque me faltaba No, no, no No, 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 no Me parece que este Este mundo subterráneo es un poco complicado No sé si El juego no era muy largo Y me parece Que Solo había 3 fases Coño Estos tíos Estos tíos son unos mierdas Eh, ojo Les acabo de descubrir el punto débil De pegarles por debajo Bueno, llegué Pero ¿Cómo llegué? Muy malas condiciones Con un solo corazón Y sin vida Sin máscara Eh, ¿y desde cuándo estos tíos te escupen? Bueno, al final Ensayo y error Es de lo que se trata este juego Ensayo y error Porque Llegas a los sitios sin saber Nada, ¿saben? Vamos Toma, crucé Crucé el puente Eh, crucé el puente Y tengo la escopeta con Con todos los No A ver, vi un truco Vi un truco De alguien que se pasaba Al juego Llevando las dos escopetas Hasta aquí O sea, llevas la escopeta Del principio hasta aquí Y ahora Es que no sé muy bien Cómo matar estos tíos Fíjense qué truco más raro Tienes que ir saltando Y llevando las escopetas Hasta aquí ¿Lo ven? Ahora, Blanc No, bueno Se trata de no fallar los tiros Casi, ¿no? Bueno, no sé si casi Pero Quiero creer que Si yo dedicara Mucho tiempo a esto Pues sí Tarde o temprano Me lo pasaría Y de eso se trata Los juegos estos Están hechos para que tú Vayas mil veces A la recreativa Te dejes un montón de dinero Y al final Terminas pasándotelo Pero Llega hasta aquí ¿O no? Sí No puedo La única manera que se me ocurre Matarlo es con las dos escopetas Y... Y ni así Se acabó gente Lo voy a dejar por aquí Me hubiera gustado pasármelo No puedo O no sé Ya llevo demasiado intentando Y no avanzo a lo suficiente Tendría que estar como muchas horas aquí jugando Pero me gustó Pero me gustó traerlo Y Splatterhouse Ya les digo Es un gran juego A lo mejor Aunque no me haya pasado este Les traigo un próximo vídeo Con el Splatterhouse 2 Si este les gustó A lo mejor el 2 Es un poco más asequible Que este No lo sé O el 3 Y... Y también me gustaría traerles por aquí El de Play 3 Tío Ese nunca lo jugué Y... Y ese sí que es Quizás de para serie Porque es un juego moderno y tal Ya veremos Así que bueno Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!